Nos venimos al juguito natural de piña, donde aquí la exprimen ya prácticamente pelada y entambada o metida en una red, la cual hace que la pulpa no se salga. Aquí el amigo exprimiéndola varias veces, colándola en una cubeta de 19 litros. Duro mi amigo, duro, acá se sirve un vaso de medio litro, el juguito ya fresco o frío, para que se pueda deleitar. Así como unas piña en trozos con chile piquín en polvo y también tenemos chile líquido.